4, 3, 2, 1 En mí siento algo tan especial No lo puedo explicar Ves, me hace reír, me hace danzar Busqué por todo el mundo Y no encontré algo igual Porque lo que estoy viviendo es celestial Te quiero contagiar Ahora tengo mil motivos De cantar Ahora puedo libremente celebrar Puedo cantar, puedo brincar Puedo al mundo testificar Puedo decir, bueno, nada más Manos de compara, el gozo que Dios me da Y ya voy a danzar Voy mis manos a levantar Y si tú lo quieres sentir No te contagio de el gozo de Dios Hermoso mi Dios Hermoso mi Dios Ahora tengo mil motivos De cantar Ahora puedo libremente celebrar Suelta tus cargas y únete Que Dios te liberará Yo te aseguro que sentiré Yo, como ministro del Señor Lo declaro esposo y esposa En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ahora canta Dale conmigo a toda la panza Aunque se cara por la garganta Sigue fluyendo o en fuego Cayendo lo siento adentro Ahora sigue Sigue lavando el que vive Esta canción nunca te pide Sigue sintiendo o en fuego Cayendo la gloria que te fue Lo vivo, lo digo, lo sigo, lo activo Lo disfruto, lo proyecto Es mi fortaleza, me añade tristeza Se expresa y se siente perfecto Si no entiendes mi lista, mi salto, mi canto Te quiero hablar al respecto Esto no tiene pausa, Jesús es la causa Y este gozo es el efecto Órale, hágale, vale Cártale, dázale, dale Deja que ese grito de tu boca dismarre En Aguara, qué bacán, qué chido, qué groso Qué maravilloso se siente este gozo Welcome to the party, vamos y caile Si tienes un amigo, entonces traile En esta fiesta no se hacen desaires A todos se les cambia su lamento en baile Puedo caminar, puedo brincar Puedo al mundo testificar Puedo decir, no hay nada más No hay nada más, 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 no hay nada más Pedimido, man